Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque hoy toca hacer un vídeo alucinante, tío. O sea, lo que traigo hoy para mí es súper especial, súper emotivo y también súper personal. Ayer fue un día muy intenso, ayer me tiré todo el día grabando vídeos y luego por la tarde me puse a editarlos. Y mientras editaba vídeos me metí en Twitter y me encontré con que ya se había filtrado una próxima equipación de un equipo portugués. Al ver esta equipación que se había filtrado, sinceramente me puse malito, tío. O sea, me puse muy emotivo, me puse casi a llorar. Y sí, ayer se filtró la próxima equipación del Denfica. Y es que esta equipación para mí no es una equipación cualquiera. ¿Por qué? Porque es la equipación de un equipo que me trae a la mente muy buenos recuerdos, tío. O sea, el año pasado en verano, ¿vale? Me fui de viaje a Portugal con mis amigos y también con mis amigas. Y fue un viaje para mí soñado, te lo juro, soñado. Os voy a contar un poquito de la historia y es que en mayo del año pasado, en las fiestas de mi barrio, conocimos a unas chicas, ¿vale? Unas chicas que se portaron súper bien con nosotros y que eran encantadoras, tío. Y a los días nos dicen, oye, a que no tenéis cojones, a veniros a Portugal con nosotras. O sea, ellas tenían su vida, ¿sabes? Pero nos conocieron. Y ellas hace ya tiempo habían reservado un apartamento en Lisboa. Y como nos conocieron nos dijeron, oye, veniros con nosotras no sé qué, que os invitamos a venir a Lisboa. No pagáis casa ni nada y estáis ahí unos días con nosotras. Y yo dije, chavales, nos han invitado a Portugal sin tener que pagar casa. Vamos a ir. O sea, vamos a ir porque es espectacular. Lisboa. Y bueno, fue un viaje soñado, tío. Yo te lo juro que estaba en una nube. Yo no sabía de verdad que iba a ser tan bonito como fue. O sea, yo me lo esperaba súper espectacular. Pero es que fue incluso mejor, tío. Y bueno, yo estaba en una nube, me despertaba y flipaba al ver la gente que estaba a mi lado. O sea, flipaba. Y eso me dejó una resaca bastante importante. A lo mejor no lo habéis notado, pero yo de julio en adelante tuve una resaca emocional del copón. O sea, llegué a casa otra vez después de Portugal. Y estuve grabando vídeos, pero estuve grabando vídeos a gilipollado. Te lo juro, a gilipollado. Y bueno, este viaje ha pasado la historia. Yo sueño con él todavía. Y obviamente me encantaría volver a Lisboa, tío. Con esa misma gente y repetirlo otra vez. No va a ser el caso. No va a poder ser. Pero, tío, yo cada vez que veo algo relacionado con Portugal me vuelvo loco. O sea, también con Granada porque a Granada también le tengo mucho aprecio. Porque en diciembre fui a Granada con mis amigos. Pero es que Portugal fue soñado, tío. Y es ver algo de Portugal o de Lisboa y es que me pongo tonto. Me pongo tonto. Y claro, el detonante fue que ayer se filtró la próxima equipación del Benfica. Y me puse casi a llorar. O sea, casi a llorar. Y, chavales, el Benfica este año ha tenido una equipación muy simple. Que ha sido esta. Que yo vi, obviamente, con mis propios ojos. Porque yo fui a hacer el tour de campo del Benfica con mis amigos. Y, obviamente, vi esta equipación. Y, tío, es que estoy... Me voy a poner a llorar, te lo juro. Es que me... Qué bonito fue. Qué bonito fue. Y qué bonita es la próxima equipación del Benfica, chavales. El conjunto portugués va a jugar la próxima campaña con esta equipación que ya se ha filtrado. Y a mí esto me parece alucinante. La marca alemana para la próxima temporada, ya veis que ha cambiado su logotipo. Y ya veis que lo ha incluido en esta futura equipación. Vemos el logotipo nuevo, en color blanco al completo. Y esto me encanta. Pero también hay detalles espectaculares. La marca alemana para el Madrid, por ejemplo, ha hecho una equipación en la que no hay ningún gráfico. ¿Vale? Solamente hay color blanco en la primera equipación del conjunto madridista. Y no hay ningún gráfico. En la del Bayern tampoco hay ningún gráfico. En la del conjunto de Turín, en la de la Juventus, sí que hay gráfico. Pero en la del Madrid no, en la del Bayern no. Y sobre todo hay muchas equipaciones en las que no hay ningún gráfico. Y en esta tampoco hay gráfico. O sea, aquí solamente han puesto color rojo. Hay rojo, blanco y también dorado, que ahora comentaré. Pero en la parte delantera no hay ningún gráfico. Solamente rojo. Pero aún así me encanta. Sponsor en blanco, logotipo en blanco, escudo obviamente en el lado habitual. Y después las tres rayas de la marca alemana están las tres en color blanco. Y me gusta mucho, tío, porque el cuyo lo han puesto de una manera espectacular. En el cuello hay blanco, una raya blanca, otra roja y otra blanca. O sea, hay blanco, rojo y blanco. Y luego en esta zona han puesto un hueco en rojo en el que arriba hay una raya en blanco. Y a mí este detalle, tío, me recuerda al de la segunda equipación que Argentina ha utilizado en el Mundial. Es cierto que esa equipación era morada, pero en el cuello tenía algo muy similar a lo que ahora hay aquí. Y me encanta, me encanta el cuello. Y sobre todo me encanta, tío, porque en esa equipación han puesto rojo, blanco y también color dorado. O sea, hay dorado en esta equipación. Aquí ponen una parte en color dorado, ¿vale? Una raya en dorado. Y luego en la parte inferior también hay color oro. Y esto mola mazo, tío. Y mi sueño es ir a Portugal el verano que viene, o sea, este verano que se viene, y comprarme esa equipación. Creo que no lo voy a... O sea, ¿te imaginas que lo conseguimos, tío? Volver a Portugal. O sea, es que tienen que cambiar mucho las cosas, tío. Y es imposible. Pero como yo consiga esto, te lo juro que sería inolvidable, tío. Inolvidable. Es que el problema es que soy muy cabezón, tío. Y como me propongo algo, lo consigo sí o sí. O sea, es que yo soy así. Entonces, como yo me proponga ir a Portugal este verano y comprarme esta equipación, ir a Lisboa y comprarme esto, lo consigo. Es que como me lo proponga, lo voy a tener que conseguir. Y tampoco quiero... Bueno, sí quiero, lo estoy deseando. Pero bueno, esta equipación me encanta. Y sobre todo, me puse muy tonto al ver esta parte trasera, tío. Porque esta equipación se supone que celebra los 120 años que el Benfica va a cumplir el año que viene. Por eso pone 120 años. Y me encanta, tío, lo de Sagres. ¿Por qué? Porque en Benfica, bueno, en Lisboa, mejor dicho, perdón, la cerveza es Sagres. Y claro, yo bebí muchas Sagres. O sea, estaba todo el día bebiendo Sagres. Porque estaba de vacaciones, tío. Me lo merecía. Y, tío, cuando llegamos a Madrid y nos encontramos con las MAU, dijimos, joder, cuánto extrañamos las Sagres, tío. Es que todo era especial. O sea, que a lo mejor era una cerveza cualquiera, tío. A lo mejor sí. Pero es que ya por ser de ese viaje y por ser tan especial ese viaje, la cerveza era hasta especial. Entonces, la Sagres, pues para mí es la mejor cerveza del mundo. Te lo juro, para mí es la mejor cerveza del mundo. Es que a lo mejor luego la probáis y es como cualquiera. Pero es que todo lo de ese viaje era especial y ahora incluso esta equipación es especial. Porque aquí pone Sagres y, tío, me recuerda a Sara, a Andrea, a Unibares, tío. Qué locura, te lo juro. Qué locura. Y bueno, chavales, esta es la próxima equipación del Benfica. Espero que tengan suerte con ella. Espero que sea histórica. Y espero comprármela en Lisboa, tío. O sea, ojalá. Es que soy muy cabezón. Y ya verás tú, ya verás tú. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 11.000 personas, tío. Cuando fui a Lisboa, llegamos a 4.000 seguidores en una noche en la que yo estuve de fiesta, ¿vale? Nos fuimos de fiesta y de repente había una chica que quería conmigo, una portuguesa, y yo la dije que no. Es decir, la dije que tenía novia cuando yo no tenía novia. Y eso. Y justo me pidió en Instagram. Y yo no tengo Instagram personal, ¿vale? Tengo Instagram de Gol de Sergio. Entonces, mi amigo, Juanlu, lo que hizo fue darle mi canal de YouTube. Y le dio el canal de YouTube de Gol de Sergio. Y justo en ese momento ponía 4.000 suscriptores. Y yo me puse a llorar, tío. Te lo juro. O sea, yo dejé vídeos preparados para desconectar en Portugal, en Lisboa. Y claro, yo me fui a Lisboa teniendo 3.000 y pico. Y sabía que iba a volver ya con 4.000. Pero justo en ese momento, Juanlu se metió para darle el canal de YouTube a una chavala portuguesa. Y ponía 4.000. Y yo me puse a llorar, tío. Y claro, las chicas que eran amigas mías no sabían por qué lloraba. Y solamente lo sabíamos Juanlu y yo. Solamente Juanlu y yo. Porque yo esto no se lo había dicho a nadie. Y solamente lo sabían mis amigos. Y tío, 4.000 justo en esa noche. Así que todo fue mágico, tío. Y os quiero más, chavales. Un placer y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao! Te has quedado a gusto, ¿no? Te has quedado a gusto. ¡Hostias!